Hola, bienvenidos a Letras de Imaginación. Hoy estamos aquí para hablar de una autora inglesa, de novelas de suspense, misterio e intriga, aunque principalmente de serie policiaca. Se trata nada más y nada menos que de Ruth Bárbara Griezmann. Ruth Bárbara Griezmann era la baronesa de Rendell Baberg, nacida en Londres, Inglaterra el 17 de febrero de 1930 y que murió en mayo de 2015. Fue una escritora británica conocida como Ruth Rendell, que usó el apellido de casada de su marido John Rendell McDonagh, con quien se unió en 1950. Era miembro de la Cámara de los Lores y utilizaba el título a perpetuidad de baronesa de Rendell Baberg, nombrada comendadora también de la Orden del Imperio Británico. Ruth Rendell también escribió bajo el seudónimo de Bárbara Byne, una de las escritoras más prolíficas de la literatura del misterio británica. Además de gran cantidad de novelas de cuentos publicados, su producción destaca por la gran calidad literaria de sus obras, que le hicieron merecerla de grandes premios. Como la daga de plata del Crime Writers Association en 1987, la daga de oro en varias ocasiones, hasta cuatro, la daga de diamantes por sus aportaciones al género y el National Book Award en 1980. También ganó tres premios Alan Poe, Edgar Allan Poe, el premio literario del Sundance Times y otros muchos premios. Su primera novela aparece en 1964, se llama Doom with Death y ahí aparece uno de sus personajes más fundamentales en la literatura y sobre la que publicó 24 novelas. Es el inspector Wexford. Todas estas se les ha llevado a llamar las Wexford Novels. Y todas están ambientadas en la localidad de Ingresa de Kingsmarkham, la última de ellas End of Tears y parte de la serie Wexford. Aparte de esta serie Wexford, ella escribió 30 novelas más, negras, numerosos cuentos de misterio y una docena de historias cortas. Escritas como Barbara Vine, tiene también muchas otras, tal vez de un corte menos policiaco y más de thriller, por eso las escribía con un seudónimo. Como Barbara Vine, ya os he comentado, tiene varias, Inocencia Singular, El Largo Verano, La Casa de las Escaleras de 1988, El Fiel Vasallo, La Alfombra del Rey, Salomón. El diario de Asta, y bueno, Larga es la noche, Bodas de Azufre y La Mariposa Negra. El saltamontes del año 2000 y escrito en la sangre o doctor sangre, el minotauro, el presente, el regalo de cumpleaños y el niño. Ella, como característica literaria recurrente, utilizó el intertexto de cuentos, o sea, de textos clásicos incuestionables de la literatura universal y de la literatura ingresa para a partir de ellos crear nuevos argumentos. Por ejemplo, Carne de Trémula, de 1986, utiliza elementos de crimen y castigo de Dobstoyevsky. La Casa de las Escaleras, de 1988, tiene como una de sus principales líneas argumentales la intriga de La Paloma, de Henry James, y también utiliza fragmentos del Gran Gatsby, de F. Scott Fischer, Mariana in the South, de Tennyson y de Sappho. Y la novela No More Dying Men, del inspector Wexford, está basada en el soneto 146, de Shakespeare. Algunas de sus obras han sido llevadas a la pantalla por BBC. Entre ellas son conocidos los misterios de Ruth Rendell, que durante 12 años, desde 1987 hasta el año 2000, y a lo largo de 55 episodios, seguimos las aventuras del inspector Wexford, por los páramos y las laderas de la campiña inglesa. Bueno, donde siempre encontramos las fisuras que hay entre amigos, parientes, rencillas familiares, de la clase media-alta de la Inglaterra rural. Se encuentran todas en streaming en la compañía Acorn TV, como The Ruth Mystery Rendell with Inspector Wexford, que se convirtió en una serie dramática de Los Domingos por la Noche, muy emblemática en la BBC inglesa. Al cine han sido llevadas tres historias. El director francés, Claude Chabrol, tuvo la ceremonia en 1995, con guión de Ruth Rendell, una servienta recién contratada por una familia rica, que hace amiga de una empleada de la oficina de correos, que la anima a rebelarse contra sus empleadores. Carne en trémula, de 1997, de Pedro Almodóvar, tiene el guión de la novela de 1986, de Ruth Rendell. Al salir de la cárcel, Víctor sigue enamorado de arena, que ahora está casada con un jugador de baloncesto, es policía, que quedó paralítico cuando Víctor le disparó. Y luego está la historia Betty Fisher y otras historias de Claude Miller, de 2001, con la actriz francesa muy aclamada Sandrine Kiberlein, y autor del guión también es Ruth Rendell. En este caso, la protagonista es la novelista Betty Fisher, que entra en una oscura depresión cuando su hijo Joseph ha muerto. Esperando que salga de su depresión, la madre de ella, Margot, la anima a secuestrar a un niño que resulta tener el mismo nombre que el niño muerto. Sabe que eso está mal, pero acepta al hijo. Mientras tanto, Carola, la madre de este niño secuestrado, busca a su hijo desesperadamente. Y bueno, hasta aquí tenemos más o menos una biografía clara de lo que era Ruth Rendell y de lo que ha supuesto en la literatura inglesa. Vamos a ver una pequeña entrevista que le hicieron en los años 2000 y ahí veremos un poco sus influencias a la hora de hacer las novelas, los argumentos del inspector Wexford. En mi primer libro tuve la idea de la trama y tenía que tener un oficial investigador y él tenía que tener un nombre y lo llamé Wexler porque acababa de estar de vacaciones en Irlanda y era un sorteo entre Wexford y Waterford. Así que lo llamé Wexford, no sé por qué. Creo que me gusta la letra X en los nombres. Descubrí que no me gustaba mucho como había sido en ese primer libro de junio, con muerte. Lo quería que fuera un poco menos duro, un poco más tolerante, un poco más alfabetizado, más liberal. Creo que es más interesante para mí tanto como para el espectador y me sentí que tenía que ser diferente y por eso incorporé esto político y social en los libros de Wexford que comienza con Semisola que trata sobre el racismo en la campiña inglesa. Luego pasamos por el medio ambiente en furia al volante y hasta violencia doméstica con el daño causado. Y así continuó. Pensé que a mis lectores no les gustaría este giro, pero les gustó. Me escribieron y me hicieron y me lo dijeron y estuve haciéndolo porque soy más bien una persona política. En Monster in the Box también hay nuevamente una especie de subtrama política sobre matrimonios forzados y matrimonios concertados entre inmigrantes. Las opiniones de Wexford son principalmente mi opinión, así que él es muy parecido a mí. Las cosas que dice son el tipo de cosas que yo diría. Así que cuando escribo sobre él no estoy creando un personaje, sino que estoy poniéndome como en su papel, como un hombre en la página. Bueno, y eso es todo por hoy. Como siempre os comento, debéis darle a la campanita, suscribiros a los comentarios. Bueno, para que esta comunidad crezca lo más posible, os agradezco a los suscriptores que os habéis suscrito. Hasta ahora llevamos 80 suscriptores, lo cual significa que con 80 personas estoy comprometido todas las semanas para traeros un nuevo autor, una nueva novela y una nueva literatura, un nuevo episodio de Letras e Imaginación. Por cierto, de Ruth Rendell no os lo he comentado, sí que tengo una novela en casa, Deseo Criminal, y como estamos en pleno veranito me voy ahora mismo a darle un repasito que hace mucho que no la he leído. Bueno, mucho no, lo que se dice años, lustros prácticamente. Bueno, que tengáis un buen día y lo que queda de verano, disfrutar el buen tiempo. Adiós. Gracias.